hola este es mi primer vídeo tutorial y lo he decidido hacer acerca de cómo enfocar una imagen que no está bien enfocada en photoshop así es que tenemos la imagen que no fue muy bien tomada ya que el lente está fallando esto es de una reflex una canon xs pero el lente tiene un problema de enfoque y que nos referimos como enfoque como estas partes que no están bien definidas las partes de los bordes las partes más brillantes recordemos que el ojo humano siempre se va a ir hacia las zonas más brillantes de la imagen así es que lo que hacemos es con control j duplicamos la capa o cmd manzanita j en mac vamos a imagen ajustes y abrimos el mezclador de canales esta es una herramienta muy importante para para trabajar en grises lo colocamos en grises filtro naranja o filtro amarillo que son los que más nos sirven para contrastar nuestra imagen ya que lo que yo quiero es resaltar esas zonas de las que hablé inicialmente las zonas brillantes entonces seleccionó filtro naranja en este caso puede ser filtro rojo o filtro amarillo en otro en otro tipo de imagen pero en esta imagen me parece a mí que debe ser este control l para abrir niveles los que trabajan en curvas maravilloso y que dominen esa herramienta yo ya domino esta por lo tanto vamos a contrastar un poco para que se me coloque mucho más fuerte mucho más contrastantes esas zonas como ahorita estoy mirando el cabello pero también los ojos también las candongas los botoncitos que es lo que yo quiero definir y los bordes de la imagen listo ya tenemos un buen nivel de contraste vamos a filtro paso alto paso alto nos mide en mil píxeles queda la imagen tal como estaba y en cero pues queda una imagen gris lo que él va a hacer es comenzar a descubrir las zonas más brillantes aquí está como bien ya que vemos zonas muy brillantes pero tampoco tan tan abiertas tan definidas sino muy finas y vamos a la forma de superponer la imagen será así con luz suave o luz fuerte una de esas tres esta queda muy brusca así que yo pienso que la intermedia es superponer le bajamos la opacidad al entre el 50 por ciento y el 80 por ciento vamos a definirlo el 80 por ciento y luego miros y más para que pues para que no nos genere tanto ruido para que la imagen se vea real no sea como si estuviera en un alto relieve que es para lo que sirve también es esta herramienta de paso alto high pass listo aquí la tenemos y va a colocarle una máscara a esa capa y la máscara la voy a llenar con el baldecito del color negro si nos damos cuenta vuelve y queda como estaba al principio pero con la herramienta pincel y utilizando el blanco nos va a colorear las zonas que necesitamos el color blanco nos deja y lo que está debajo así es que es el cabello en este caso esto lo pueden perfeccionar muchísimo con más paciencia con más calmista los ojos un poco la zona de las pestañas la sonrisa las candongas perfecto un truquito los botones nos dejen suelto las costuras por ejemplo y así nos damos cuenta que ya nuestra imagen está mucho más definida listo mírenla este es el antes es el después pero todavía falta un paso que podemos perfeccionar es colocarle con niveles lo dije que los que manejen curvas pues excelente y esto va a hacer que se resalte mucho más el contraste de la imagen aquí está así es listo tenemos esto quienes quieran manejar más la máscara pueden presionar alt y acá perfeccionar aunque no está tan mal y listo ahí tenemos nuestro antes y después de una imagen que estaba desenfocada o con un enfoque muy suave una imagen muy bien enfocada muchas gracias espero que este haya sido un buen primer tutorial y de mucha utilidad para ustedes hasta la próxima